¡Mira, mira, que ya se levanta! ¡Como cuesta después del partido de ayer, eh! ¡Hobre! No puede ponerse ni los calcetines. ¡Si tienes agujetas hasta en las pestañas! Encima hoy tienes entreno otra vez, ¿no? ¿Pero aún no comes a diario los kiwis céspris? Si es la fruta con más valor nutritivo. ¡Haznos caso! Tus músculos te lo piden a gritos. ¡Hala! ¡Un céspris al día y alegría! ¡Gracias!